El club Padel Surf Manilva obtuvo muy buenos resultados en la Copa Nacional de Beach Race, celebrada en Cabo de Gata y puntuables para el circuito andaluz. Los nuestros lograron tres primeros puestos gracias a Vicky Sánchez en Elite Master, Antonio Domínguez en Elite Cajuna más 50 y Juan de Dios Jaén en Amateur Promoción Rígida, además de un segundo puesto para Lucas Pimentel en Sub-16. Y por otro lado, Mara López compitió en la SIP Challenger de la línea 2024, un evento internacional donde la manilveña consiguió un segundo puesto en categoría Sub-10. Destacamos también el gran debut del Manilva Fútbol Sala en Segunda Andaluza, ya que los manilveños se impusieron por 3-11 ante la DJ San Pedro. Este fin de semana asistimos también a la primera victoria de la Unión Manilva. Los celestes doblegaron a los líderes de la categoría Juventud Torremolinos por 3-2 en un encuentro muy emocionante. En cuanto a las categorías base del club, en la jornada nos deparó un bagaje de seis victorias y nueve derrotas. Por otra parte, el papel del club ciclista Manilva en el desafío trabuqueño se saldó con un noveno puesto para Alejandro Granados, mientras que su compañero, Fran Vázquez, tuvo que retirarse por una avería cuando marchaba en el grupo de cabeza. En cuanto al club senderista, los cruos de Manilva, Alberto Calventi y David Dearo participaron en el trail de Carratraca, acabando Alberto en la sexta posición de su categoría. Najat Elayi consiguió finalizar el trail de Canillas de Albaida y sus compañeros Antonio Chacón, Fran Pro, José Manuel Mena y Francisco José Rodríguez participaron en la carrera urbana de Estepona, como otros vecinos que lo hacían de forma independiente, o como Andrés Benítez del Club Andalucía Nature. En pádel, Iván Ledesma pasó en la primera ronda del torneo mixto Powerade de Granada, sumando puntos para el circuito andaluz de menores. Por último, Manilva ha acogido durante el fin de semana la Copa y el Campeonato Andaluz de Escalada de Dificultad, obteniendo Rogelio Pascual el primer puesto en la categoría de veteranos. Estoy muy cansado a nivel institucional, como tú dices, ¿no? Muchas cosas, muchos preparativos y la verdad para que salga todo es como ha salido, ¿no? La verdad que es un placer, un placer contar con la gente que tengo respaldándome, empezando por ustedes, en primera persona tú, Radio Dirección Manilva, mi delegación de deporte, Toro Voluntariado, el Grucam, Protección Civil y Policía Local, la Federación Andaluz del Montañismo, incluso la delegada de provincia, que también está aquí con nosotros el fin de semana, 150 inscritos. La verdad que creo que los negocios de la zona han salido beneficiados. Otro turismo deportivo, la verdad que muy, muy satisfecho y muy, muy, muy cansado. Ahora, a nivel personal, me imagino que muy contento. A nivel personal, uff, buena pregunta. A nivel personal, pues uno entrena para intentar ser el primero, ¿no? Pero esto en la posición y en la situación que estamos ahora mismo, no miro más lo personal, miro más lo colectivo, ¿no? Estoy 150 personas aquí en la primera prueba de dificultad aquí en Manilva, todos los chabales y tantas chabales y tantas familias que han estado aquí visitando el municipio. La verdad que la satisfacción ya he ganado, ya he ganado. Y la verdad que muy, muy contento haciendo deporte, todo el personal, la escuela deportiva de escalada que sigue su progresión hacia adelante, primera prueba con buenos resultados, nadie se ha lesionado. La verdad que a nivel personal, muy, muy satisfecho. Bueno, pero no podemos obviar que ha sido primero en el campeonato de Andalucía y eso sigue siendo un logro, ¿no? Que te sigas manteniendo ahí después de tantos años. Sí, cuando vi a Sergio de venir, digo, bueno, a este no le gano yo. Eso es, vamos, eso es un bicho. Se ha ganado prueba de Andalucía, creo que fue segundo a nivel nacional también, en bloque ha estado reinando durante muchos años también. Pero la verdad que es muy satisfecho. Uno entrena para ganar, ¿no? Uno entrena para ganar, uno entrena para conseguir un mejor objetivo a nivel individual también. Y esa es la meta, ¿no? He entrenado fuerte y los resultados están ahí. Hay que soñarlo, hay que decirlo y hay que creérselo. Y lo he soñado, lo he dicho y aquí estoy. Y ahora mismo es número uno. Otro título más, creo que ya es 18. Y queda todavía Aral, queda también Aral, Aral, Aral y Alora. Y la verdad que me gustaría ser bicampeón también este año y terminar este año como con 19 títulos. Me falta 20, que era mi objetivo para la retirada, pero lo estoy viendo tan cerca que creo que no lo voy a retirar, que no me voy a retirar. Pero la verdad que es una satisfacción para el deporte, para Manilva, a nivel político, a nivel personal, a nivel deportivo. Y agradecer a todas, todas las personas, empezando por ustedes y terminando por el último colaborador y colaboradora que ha estado a mi lado, que hoy hemos ganado todos. Ha ganado el deporte, ha ganado Manilva. Y la verdad que me rindo a los pies de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar a mi lado. Desde el equipo de gobierno felicitan a todos los participantes en este importante evento deportivo desarrollado en el Rocódromo Rogelio Pascual.